La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a los habitantes para saber qué hacer en caso de incendio. Al respecto, en su cuenta de Twitter, la dependencia señala que debe conocerse la ruta de evacuación del inmueble, no exponer o mantener a temperatura alta material inflamable y procurar contar con un extinguidor. Por último, la Secretaría exhorta a la ciudadanía a que en caso de algún siniestro se comunique al número de emergencia 911 o a los contactos de protección civil 56 83 22 22 y la unidad de contacto del Secretariado 52 08 98 98.